Les voy a enseñar a hacer verdolagas con carne de puerco Para lo cual necesitaremos Yo compre un kilo y medio de Esto se llama espinazo de puerco Es esta carne que tiene huesito Y esta super carnudita y es muy sabrosa Y compre un kilo de espaldilla Pero sin hueso que es la parte de la pierna Que es mas suave del puerco Voy a necesitar también Este es un manojo grande de verdolagas Las cuales ya están limpias Enjuagadas y desinfectadas Voy a necesitar cebolla, un ajo, manteca al gusto Pueden usar también aceite North Suiza Y compre un kilo de Este tomate verde Del cual ya herví con dos chiles Ahora sí que al gusto Y necesito también una olla express Para que pueda yo cocer mi carne Bueno, lo primero que voy a hacer Es que en este sartén Voy a colocar Voy a colocar La carne Un minuto por favor Porque ya necesito ayudante Aquí voy a colocar la manteca Es poquita manteca Es poquita manteca Nada más Para poder sellar La carne Entonces Este sartén es muy bueno Es de titanio Y es buenísimo Entonces ya nada más Creo que Con eso es suficiente Entonces con unas pinzas Voy a empezar a sellar la carne Por eso tiene que estar bien caliente Ahí está Los pinazos Una sellada Porque la vamos a poner A cocer En la olla express Pero Se tiene que sellar Además es una selladita Mire Yo acostumbro A ponerle un poquito De no suiza En polvo Como Para que se selle Con sabor Miren Ya nada más Es una Una pequeña selladita Para que se cosa por fuera Y Eso es todo Y esta La voy a poner ya En la olla express Con agua A cocer Y su Sabroceador Entonces Voy a ponerla En la olla express Le voy a agregar En agua Y esto que ya voy Y poquita agua Porque no quiero Que salga muy caldosa Porque las verdolagas Sueltan mucha agua Entonces en lugar De ser unas verdolagas En salsa verde Pues van a ser Unas verdolagas Como en caldo Entonces ya voy a empezar A pasar La carne A la olla express Para ponerla Para que se Regreso en un minuto Por favor Bueno ya Ya tengo ya Toda la carne sellada Entonces voy a agregar En el norte suiza Aquí al caldo Como se fijaron No puse mucha Mucha agua Para que no salga Tan caldoso De todos modos Cuando nosotros Sacamos la carne Pues nada más Utilizamos la que necesitamos Voy a tapar Voy a tapar la olla La voy a tapar La olla express Para que se empiece A cocinar Y después Esperenme Que no sé Que pasó aquí Algo No está sellando bien Ya Ahora sí Entonces ya Después Ya ponemos a cocer Nuestra Nuestra carne En la olla express Y después Y después de que silba 30 minutos Y apagamos Ahorita lo que yo Voy a hacer Es Voy a En la licuadora Voy a El Cocí el kilo De tomate Y lo voy a poner A moler Le escurro el caldito Aunque se debe de moler Con el caldo Pero en esta ocasión Nosotros no queremos caldo Porque Como les dije La verdolaga Suelta mucha agua Entonces le voy a agregar Un pedazo de cebolla Y un ajo Y la voy a moler Con permiso Que voy a seguir Entonces ya lo voy a moler Y en la carne Y en el sartén Donde Sellamos la carne Que ya tiene la grasita Y el Lo que soltó la carne Vamos a agregar El La salsa de tomate Como siempre Alguien me Movió Y me la descubrí Bueno Ahí va Y lo voy a agregar Aquí al sartén Para recoger Todo lo que Quedo Y lo vamos a sazonar Súper Súper Bien Le voy a agregar Una cucharada De honor suiza Para Que quede Súper Súper Sazonado Y rico Entonces vamos a esperar A que se coza Nuestra carne Y que se Sazone bien Nuestra salsa Y ahí Cuando esté listo Le vamos a agregar Las verdolagas Entonces regresamos En un rato Bueno Ya está Súper Sazonado Nuestro Nuestro chile Se tardó Exactamente Se sazonó En 20 En 20 minutos Yo lo dejé Ahora ya está Nuestra carne Cocida Veanla Ya está Ahora yo voy a sacar Caldo De aquí Para Agregárselo A nuestro Chile Para Que tenga sabor Nuestra Nuestras verdolagas Entonces ya nada más Voy a Este Devolverlo bien Y Para que esto quede rico Y le voy a empezar A agregar La carne Ahí va la carne Ahí está Esta es la espaldilla Y le voy a agregar Este es un Este Este es un Espinazo Se está Deshaciendo De lo rico Que está La carne No debe de quedar Dura Entonces Entonces por eso Es que Miren esta carne Muy rica Y su Espinazo Bueno Ahora voy a agregar Otro poco De caldo Un poquito Nada más Para darle Yo ya Esto ya está Sabroso Ya no está mal Ahora vamos A agregar Las verdolagas Las verdolagas Son bastantes Las que se le van a poner aquí Como ya frío Bueno No sé si se dieron cuenta Que en el sartén Donde cocí La Donde freí El chile Lo pasé a este Porque ya A la hora en que voy a poner Todo Se va a hacer muy 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 grande Y entonces vamos agregando Cosas Y ya no nos cabe Entonces ahorita Ya nada más Una pequeña Este Hervida A los A las verdolagas Y ya quedaron Nuestras Nuestra carne Con su chile Y sus verdolagas Deliciosa Al rato regreso